El boxeo es un deporte que cada vez tienen más aficionados. Los días 9 y 10 de noviembre el excampeón del mundo de boxeo, José Durán, impartirá un curso de boxeo para los vecinos de la sierra. En este curso se contará su trayectoria y las aptitudes que se necesitan para ser profesional de este deporte. Bueno, estuve primero de amateur, estuve cuatro años, fui internacional, fui olímpico, que eso es lo más bonito que hay para un deportista, ser olímpico, olímpico en México, o sea, campeón de España, olímpico en México y en los campeonatos de Europa de boxeo amateur, en los Juegos Mediterráneos, siempre he conseguido medalla y quitando en la Olimpiada que no conseguí, pero que ha perdido auge por los periódicos que no en la televisión nos han vetado y tal, pero no significa que no haya boxeo. Hay boxeo todas las semanas, hace poco en Madrid dos veladas al mismo día, y entonces hay mucho y los gimnasios están llenos. Además, el 28 de diciembre se vivirá en el pabellón Quique Blas una velada de boxeo que contará con boxeadores locales en todos los combates y se enfrentarán a boxeadores venidos desde distintos puntos del país. Nos lo cuentan Pablo Monedero, organizador de la velada, y su coordinador, César Valero. Bueno, pues yo creo que en Villalba debemos empezar a hacer este tipo de eventos y promover el boxeo porque, como decía José, los gimnasios están llenos de chavales, de boxeadores que quieren pelear y quieren iniciarse en este deporte. Y bueno, pues como decía, no solo es el fútbol, que el fútbol es muy bonito también, pero el boxeo creo que es un deporte de sacrificio, de esfuerzo, y en Villalba debemos creo que empezar a promover estas veladas y hacerlas muy de vez en cuando, dado que serán beneficiosas para promover todo este tema en Villalba. Sí, sí. Nosotros, invito a cualquier oyente que vaya al gimnasio a conocernos porque hay un trato muy personal, autocontrol, los chicos les viene muy bien, sobre todo a los jóvenes que todavía estamos creciendo y estamos con muchas cosas, pues disciplina y respeto, muchísimas cosas que aprenden los chicos. Y respecto a la velada, pues bueno, en breve sacaremos las entradas, habrá venta anticipada, por supuesto, como siempre, estáis invitados, y bueno, pues queremos que el pabellón Quique Blas sea un hervidero porque además van a boxear boxeadores locales. Todos somos locales y la verdad que casi todos los alumnos, bueno, todos son del gimnasio cada uno, del club, el Fight Club, el gimnasio cada uno, todos son alumnos de allí, por lo menos uno de los peleadores, porque por supuesto el contrario será de otro club, de otro equipo, buscaremos que estén bien casadas las peleas, que es lo más importante para que los chicos crezcan y la afición se lo pase bien, y espero que sea un bonito espectáculo y lo pasen muy bien.